Juan Martín Tito, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Y bueno, comenzar preguntándote por la labor en el Consejo Deliberante y tiene que ver con el presupuesto y fiscal impositiva en Pilar. Quería que nos cuentes un poco cómo fue la votación de tu bloque y qué pensás respecto del resultado. Sí, bueno, primero en nuestra labor en el Consejo. Bueno, este año fue un año bastante intenso. Queremos el partido político más proyectos presentados en el Consejo Deliberante. No, gracias a Dios cumplimos a reja tabla en todas las comisiones, comisiones parlamentarias, en todas las sesiones. Fuimos, la verdad que al pie de la letra nunca llegamos tarde, nunca nos fuimos antes, nunca faltamos a ninguna sesión, comisión y demás. Así que muy tranquilo, un laburo territorial muy grande llevando el Consejo Deliberante a todos los barrios de Pilar con el programa Tito en tu barrio. Y con respecto al presupuesto, la verdad que me opuse porque no estábamos de acuerdo con los porcentajes, sobre todo de la acción social, de lo poco que iba en inseguridad, sobre todo por el problema que estamos viendo en las precios empresarios y en Pilar con la inseguridad. Así que la verdad que me tuve que opinar porque no estaba de acuerdo. Con respecto a la tarifaria, bueno, estuvimos dialogando mucho con los mayores contribuyentes y ellos pedían, la verdad que estaban a favor de estos cambios que se proponían y bueno, ellos votaron todos a favor y nosotros los acompañamos porque siempre, siempre, como prometidos en campaña, queríamos estar a favor de los mayores contribuyentes y de los comerciantes, los tres, y quien sea. De hecho, ahora estamos mismo en una semana de fin de año, una tarde de fin de año acá en el parque industrial, apoyando a los industriales porque queremos que los que generan empleo tengan que ser los más apoyados. Así que ese fue nuestro voto, en contra del presupuesto y apoyando a los mayores contribuyentes. ¿Qué opinas de las nuevas tasas que se crearon en Pilar, sobre todo de la construcción, que generó alguna polémica? Yo creo que con relación a las tasas, por supuesto que no, a nadie le divierte que se cree una tasa, sino lo que nosotros creemos es que disfruten la cantidad de tasas que se reduzcan y lo que importa es la cantidad a nivel monetario. Y con respecto a los emprendimientos privados, la verdad que los apoyamos muchísimo, queremos que vengan, que tengan empleo, pero bueno, también determinada tasa para que se fijó en el Consejo, por todos los gastos que implica en el mantenimiento de las calles, veredas, lo que va a cabo es portable, para poder brindarle a estos nuevos emprendimientos lo mejor para la gente que vaya a estar ahí. Juan Martín, más allá de la labor en el Consejo, preguntarte cómo está hoy la gestión de Pilar, ya ahora desde un lugar de una tarea legislativa, por última vez que hablamos, recién asumidas, quizás no lo veías desde adentro, hoy lo podés ver desde adentro, controlan mucho más los números. ¿Cómo está la gestión de Federico Achaval? La gestión de Federico Achaval, bueno, yo por supuesto que ideológicamente estoy totalmente en contra. Creo que se mejoraron algunas cosas que se pueden visibilizar, como por ejemplo se está haciendo el programa de la Universidad de Pilar, hicieron el centro de Pilar, la plaza, lo que se denomina pasó el centro, se está arreglando la Ruta 26, después hicieron en materia de seguridad lo que son los lectores BED, los polideportivos y las escuelas, que por supuesto que las apoyo, porque es una cuestión lógica que es para el beneficio de la gente, y a mí la verdad, como siempre digo, vine al Consejo de Liderantes a dar un salto de calidad, a distinguirme de lo demás, y yo no voy a votar todo en contra, porque no soy contra, yo soy oposición inconstructiva. Acá no vengo a romper con ningún esquema normal de la política, sino que vengo a romper justamente con lo que está mal. Y todo lo que está bien lo voy a apoyar, independientemente del partido político que sea. Por supuesto que al estar en una vereda del medio, porque no soy ni de Cambiemos ni de Frente de Todos, tanto Cambiemos que le voto bastante también de Frente de Todos, algunas cosas, cuando están bien las apoyo, cuando están mal voto en contra. Y de hecho lo mismo, si Cambiemos hace algún proyecto, yo soy el primero en apoyarlos para que salga adelante, después si no hay mayoría en el recinto para que sea aprobado en la comisión para que vaya a sesión, es un tema de que salga de Frente de Todos que tiene mayoría, no quiero ayudar. Pero en mi parte quiero dar el ejemplo y siempre voy a responder de la mejor manera pensando en los pilareses y no en beneficios personal o en el partido político. Juan Martín, ¿cómo...? Me meto un poco en política, ¿no? Pensando ya en el 2023, que está a la vuelta de la esquina, año electoral, un año no solo electoral, sino de cambio de ejecutivos en todos los niveles. ¿Cómo estás viendo el escenario para el liberalismo, no? Que ha crecido realmente mucho en los últimos tiempos, de la mano, bueno, de Javier Mirey, de Espert, de López Murphy, digo, ¿cómo ves el panorama para el año que viene? Bueno, la verdad que lo vemos bien, nosotros representamos al liberalismo cantilar, de la mano de José Luis Espert, gracias a la oportunidad de ser su primer concejal y hicimos una excelente elección y la verdad que, bueno, a representar al liberalismo la gente lo sigue mucho, saben que somos una oposición constructiva, no somos de poner palos en la rueda y saben que queremos la mejor para Tilar. De hecho, demostramos un salto de calidad en la idoneidad, en el respeto, en la transparencia y sobre todo en la gisla. Vivimos trabajando en el territorio, vivimos presentando proyectos, estamos todo el día en el consejo trabajando para la gente, así que estamos más que contentos con lo que representamos y las encuestas, la verdad que nos dan buenos números y estamos confiados que el año que viene se va a hacer una gran elección para el candidato final. ¿Vas a buscar la intendencia el año que viene? ¿Están tus planes cercanos del intendente? Sí, por supuesto, ya lo manifesté, si bien la gente de Tilar me votó para que sea consejal, hoy estoy haciendo ese trabajo, lo estoy haciendo con mucha seriedad, y la gente me votó para eso, así que hoy soy consejal. No estoy en campaña, pero tampoco me gusta mentir y cuando me encuentro si tengo alguna intención de ser intendente, digo la verdad que sí, quiero ser y voy a ser intendente de Tilar. Juan Martín, y para cerrar, preguntarte, hablaba del crecimiento que tuvo el liberalismo en los últimos tiempos y nombré a varios referentes. ¿Ves alguna posibilidad de algún tipo de unidad entre Esper y Millet, que hoy son dos espacios diferentes, y si llegan a elecciones, obviamente se pueden restar votos uno al otro y ese impacte en el local? Y a mí personalmente me encantaría que los dos se junten porque me gustaría que el liberalismo esté unido, como fue en su momento, cuando arrancaron, que bueno, que José Luis Puebla de Desperta arrancó con el Frente a Despertar, que lo sumó Javier a su espacio, y bueno, la verdad que de mi parte me encantaría una unidad, pero bueno, eso ya no depende de mí. Ahora, para mí, las ideas liberales son las que van a sacar el país adelante, que de hecho creo que estamos dando el ejemplo del Consejo de Liberantes y en la Cámara, pero bueno, hay que terminar con la gente que ya ha gobernado, con la gente que gobierna y empezar a formar candidatos del liberalismo que acaban de ganar las elecciones el año pasado y que tienen futuro, que están preparados, que son honestos y que dan el ejemplo de todos lados, así que creemos que el liberalismo es el ejemplo de seguir y el Pilar lo representamos muy bien, ahora estamos convencidos hoy muy bien. Juan Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.